A nuestro móvil, vamos a tomar contacto con Alejandro Moreira. Ale, ¿estás por allí? ¿Dónde estás? Uh, hola. Con lo que le gusta a él, todo esto. ¿Cómo estás, Javier? ¿A qué me parezco? A la película de Lébola. Yo ya sé qué te parece, pero no lo puedo decir a la... No, ya te digo, es Walter White en Breaking Bad. ¿Están bien? Ahí está, Breaking Bad. Está muy bien. No, soy Alejandro Moreira en Laboratorio... No lo digo cuenta. ...Creaveri. ¿Por qué estoy aquí? No lo digo cuenta. ¿Por qué estoy aquí? Porque hoy vamos a hacer carne. ¿Cómo? Así como lo escuchan, carne. Y estamos junto a dos especialistas, dos biólogos, que son los encargados justamente de este proyecto, que vamos a ir desmenuzando de a poco, y les vamos a ir contando a nuestros televidentes de qué se trata. Se trata de Laura Correa, que está detrás de estos... Toda esta parafernalia. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Estoy sonriendo, por si lo notaron. Y Diego Dominici. Buen día. Buen día. Bueno, ya estamos aquí, estamos en el laboratorio. Tuvimos que pasar por muchos pasos antes de seguridad e higiene. Tenemos puestos dos mamelucos, tres... ¿Cómo es que se le dice esto? Curebotas. Tenemos puesto, claro, tenemos puesto el barbijo, los anteojos, y también tenemos una escafandra. Todo esto para poder ingresar a este espacio que es libre de todo tipo de contaminantes. Sí, es un área limpia, donde nosotros somos los contaminantes. Por eso nos tenemos que vestir de esta manera, con material estéril, para evitar llevar los contaminantes a estas áreas donde vamos a cultivar la carne. Bien. Y dijimos eso, carne. ¿Cómo vamos a cultivar carne? Bien. La carne, como nosotros la conocemos, está formada por distintos tipos de tejidos. Tenemos fibras musculares, tenemos tejido adiposo, vasculatura. Lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar las células que originan las fibras musculares y que en un animal normal repararían las fibras musculares para poder crecerlas en el laboratorio y generar esas fibras musculares, esas mismas fibras musculares, en un entorno controlado de un laboratorio. Bien, este es un proyecto que se ha hecho en otros lugares del mundo, pero es el primero en la Argentina, ¿verdad? Así es, en el que llegamos a tener la carne cultivada. Es innovador, sí, en el mundo ha habido ya hasta degustaciones de esta carne cultivada. Bien. A ver, yo quisiera que me cuenten paso a paso cómo se hace. Y Javier, te cuento que Laura también te está escuchando, por si querés intervenir y preguntarnos, porque seguramente tenés varias dudas, ya empezando por cómo estamos vestidos. Sí, 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 de vos me da cierta duda. Laura, gracias por atendernos, gracias por recibirnos ahí. A ver, empecemos por el principio, porque es difícil de entender cómo es esto de cultivar carne o hacer carne cultivada. ¿Cómo arranca el proceso? Porque en una planta es una semilla. Bueno, obviamente, esto también, en realidad lo que hacemos es reproducir, como normalmente se regenera el músculo, a través de unas células que se llaman satélites. Si quieren, les vamos mostrando las etapas del proceso para que se den un poco más de idea cómo llegamos al producto. Bien, vamos. Nosotros... ¿Cómo estamos? Sí, partimos de una pequeña muestra de músculo, una pequeña muestra de tejido que tiene aproximadamente el tamaño de una pastilla. Es una muestra que se toma en un procedimiento aséptico, bajo anestesia, con mínimo sufrimiento para el animal. Esta muestra puede ser de cualquier tipo de animal. Puede tratarse de tejido bovino. ¿En este caso? En este caso es una muestra de tejido bovino, una vaca. Exacto. Esta muestra viene acondicionada en un kit que nosotros preparamos para asegurar la temperatura, el mantenimiento de la temperatura durante todo el traslado al laboratorio. Y cuando llega al laboratorio, lo primero que hacemos es un procesamiento mecánico y enzimático para poder disgregar esa muestra de tejido y poder liberar, como comentaba Laura, las células satélites. Es como una suerte de digestión virtual. Exactamente, exactamente. Es una digestión. Nosotros acá podemos ver cómo esa muestra de músculo, que antes era compacta, consistente y roja, pasa a estar disgregada y adquiere un color blanquecino. En este líquido sobrenadante nosotros tenemos justamente las células que nos interesan, que son las células satélite, que como te comentaba, son las que en una situación de daño muscular van a reparar el tejido generando nuevas fibras musculares. Nosotros vamos a aprovechar esa capacidad para generar fibras musculares en el laboratorio. Bien, seguimos entonces. Sí. ¿Por dónde? Les voy a mostrar, perdón, estos equipos que son estufas de cultivo. ¿Estufas de cultivo? Estufas de cultivo, exactamente. Lo que hacen estos equipos es reproducir las condiciones en las que las células se encuentran normalmente en el organismo, generando una atmósfera controlada en términos de temperatura, de humedad, de presión de gases, para que la célula pueda aumentar en números, reproducirse. Como una incubadora sería. Porque lo que nosotros queremos justamente es eso. Como una incubadora sería, como un simulador de organismo. Exactamente, es una incubadora. Pueden ver cómo tenemos distintos formatos de frascos en donde las células van a crecer, porque son células que requieren de una superficie y además un medio nutritivo. Un medio nutritivo cargado con minerales, aminoácidos, hidratos de carbono, para que la célula pueda alimentarse y dividirse. Ale, les puedo mostrar... Sí, Javier, una pregunta ahí, estaba viendo, ¿no? Sí, Javier, decimos. Para graficarnos después. ¿Ahí qué hay? ¿Qué surge de todo eso después? ¿Bife? ¿Cuál es la...? ¿Cómo es? Ahora les vamos a mostrar, no se adelanten, nos faltan dos minutitos más para que les mostremos lo que obtenemos de carne. Es ciencia esto, ¿no es? Así que no es magia. Tiene razón, tiene razón. Si el boom aparece... Yo quería ir a los bifes, pero no todavía, exactamente. Les voy a mostrar... A los bifes. ...cómo se ven las células al microscopio, para que puedan tener una idea. Ahí está. Acá tenemos en el microscopio uno de estos frascos de cultivo. Y gracias al microscopio, que tiene conectada una cámara a la computadora, podemos hacer el seguimiento de la morfología de las células, la cantidad de células, su número... Estas son las células que permiten que se vaya desarrollando después en la incubadora esa el músculo, digamos. Exacto. Nosotros, a partir de la muestra de músculo, obtenemos muy poquitas células. Y en estas condiciones vamos a ir aumentando su número. Pero nosotros podemos ver como cada uno de estos filamentos, cada una de estas estructuras, es una célula. Por lo cual, el número que nosotros logramos en in vitro, en estos equipos, aumenta exponencialmente. Aumentando, exacto. Bien. Luego, ¿qué sucede? Cuando tenemos el número adecuado de células, las vamos a combinar con un biomaterial, con una estructura, un andamio, en donde las células van a comenzar a fusionarse unas con otras para formar las fibras musculares. Bien. Que sería aquí. Aquí lo tenemos. Lo vamos a dejar dentro. Este equipo que nosotros tenemos enfrente es una cabina de bioseguridad. Lo que hace es generar un flujo de aire que marca una barrera entre el medio interno y el medio externo, impidiendo que cualquier contaminante del medio externo ingrese a la cabina y también, en caso de trabajar con algún agente patógeno, impide que esa gente salga. Exactamente. En este caso, estamos cultivando células de carne, por lo cual lo que nos va a permitir es proteger el cultivo de cualquier contaminante externo. Bien. Ahí está. Ahora, una vez que tenemos esto, pueden ver cómo, en torno a cada una de estas columnas, hay pequeños anillos. No sé si se llega a ver. ¿Lo puedo levantar? Sí, sí, sí. Ahí está, mirá. Esos anillos, sí. Esos anillos están formados por este biomaterial cargado con células y adquieren esa forma redondeada porque las células, cuando se fusionan y forman las fibras musculares, naturalmente tienden a contraerse las fibras. Ajá. Y se contraen alrededor de esa columna. Bien. Por eso tienen esa forma de anillo. Y eso sería ya la carne media cocinada. Exacto, sí. Ya tendríamos las fibras musculares que van a ir madurando el cultivo para finalmente poder llegar al producto final. Producto final. Que lo tenemos allí. Bien. Ahora, sí, vení, Laura, acercate también, que queremos escuchar a vos para que nos expliques. Porque, aunque no parezca a la vista, esto es carne. Estas son las fibras que cultivamos, o sea, los miotúbulos ya diferenciados, y las propiedades organolépticas serían similares a los de la carne, es decir, los que estaban esperando el churrasquito, acá no lo tenemos, pero sí tenemos las mismas propiedades nutricionales que tiene la carne normalmente. Para hacer el churrasquito necesitamos combinar otros tejidos, además de la fibra muscular. Ajá. Un churrasquito tiene tejido adiposo, tiene hueso, tiene sangre. Esto sería como el músculo magro. Este es el músculo magro, sí. Y eso tiene algunas ventajas a nivel nutricional también, por lo cual, además, nosotros podemos alimentar a las células con diferentes ácidos grasos, y hacer que sea más beneficiosa para la salud. ¿Y la de las células no lo probaron todavía, no? Ah, perdón, sí, Javier. O sea, ¿eso es comestible, digamos, además es nutritivo, como decís vos, o todavía no? No, esto ya es comestible. Lo que hay que hacer es cocinarlo para que adquiera el mismo sabor que lo que tiene la carne en sí, que siempre la cocemos. Pero a su vez, generalmente esto, porque a nivel visual no es algo que querramos comer. Creo que si ustedes no desayunaron, no les estamos generando apetito con esto. Es decir que... Es medio como unos cereales, unos cornflakes. Es decir que podríamos, Laura, probar... Con esto se hacen elaborados. Es decir que podríamos, por ejemplo, digo, ¿no? Alejandro Moreira podría probar un poquitito de eso para ver, este... ¿Qué gusto tiene? Eso, después de cocinarlo, en realidad, lo que se hacen son elaborados, ¿sí? Hamburguesas, nuggets de pollo, bocaditos de pescado. O sea, se combinan para que sea tentador, para que lo querramos comer. Igual yo creo que dentro de la maldad del conductor, lo que quiere es que yo lo pruebe ahora crudo, pero no puedo, mira, Javier, no me puedo sacar esto por cuestiones de seguridad. Me imagino. Así es. Y ahí, entonces, ahí termina el proceso. Bueno, Javier. Para ustedes, ¿cómo continúa esto? Es decir, para que después, bueno... Claro, esa es la materia... Sí. ...para hacer después los elaborados, que pueden ser salchichas, hamburguesas, nuggets, esto es carne bovina, pero uno podría hacer nuggets de pollo también. Después es, a través de un chef, hacer la formulación comestible y apetitosa. Pero, por ejemplo, perdón, porque no, no... Tal vez no lo entiendo yo, seguramente, porque lo han explicado muy bien ustedes, pero es esto que estamos viendo nosotros ahora. Después se complementa, ¿qué? ¿En un preparado, en una pasta, en más carne? ¿Cómo es? ¿Cómo se... No, esto es la fibra muscular. Sí, sí. Es lo nutritivo de la carne. Sí. Lo tenemos que hacer apetitoso. Sí. Y nosotros que estamos acostumbrados a comer hamburguesas, o nuggets, o este tipo de elaborados, ¿sí? Por ahí cambiamos después nuestra cultura a nivel nutricional y comemos los anillitos sin ningún tipo de problema. Pero hoy que estamos acostumbrados visualmente a ver la comida de cierta manera, la estrategia para salir al mercado es con estos elaborados. Pero eso es comestible y a nivel nutricional, solo comer los anillitos va a satisfacer las necesidades que tiene nuestro organismo. ¿Y cuántos anillitos de eso es, por ejemplo, no sé, disculpad la pregunta, pero se me ocurre preguntarte de esta manera, ¿cuántos de esos anillitos es un bife tradicional, en cuanto a nivel nutricional? ¿Un? ¿Un bife? ¿Cuántos se necesitan para equipararlo? Claro, en realidad esto, con este formato, no sería nunca un bife, porque el bife ya es una estructura que tiene otras formas. Y esto formaría una hamburguesa. Y eso va a depender, en realidad, del chef, cuáles son los aditivos que le va a poner y qué cantidad de anillitos va a necesitar. A esa etapa nosotros todavía no llegamos. Ah, perfecto. Bueno, pero digamos eso ya son nutrientes, lo que están haciendo ustedes, ¿correcto? Exactamente, esto ya se podría ingerir. Ajá, bien. ¿Y qué gusto tiene? No lo probamos. Bueno, porque todavía no lo probaron. ¿No? Claro. Sí. ¿Y este es el único laboratorio que hay, Laura, o hay otros? ¿Es el único acá en la Argentina? Contanos un poco, a ver. En el mundo hay alrededor de 30 startups que están haciendo en distintos formatos la carne cultivada. Ajá. Ah, mirá. Y ustedes son biólogos, ¿correcto? ¿Ingenieros? ¿Ingenieros? Yo soy bióloga. Diego me acompaña, es bioquímico. Sí. Sí, somos científicos. Por eso el lado chef todavía nos llegó a nuestras vidas como para empezar a ingerir esto. Pero bueno, nuestro próximo paso va a ser este. Perdón. ¿Y esto se puede considerar vegano? Por una cuestión de que los que no quieren comer carne es por el sufrimiento de la vaca. No es una cuestión de los nutrientes, sino que, bueno, si aquí le sacaron un pedacito a una vaca sin lastimarla, como dijeron, hicieron todo este proceso, ¿lo podría comer alguien que defiende los derechos de los animales? Sí. Sí, no podemos negar que hay un daño que se le genera al animal en el momento de la toma de muestras. Ahí va a depender, en realidad, de lo que cada persona piense en función de cuánto sufrimiento animal podría o no podría ser aceptable. Pero en comparación a matar la vaca en el matadero, quizás, no sé. Obviamente, la reducción de lo que es el sacrificio animal es enorme. De hecho, no necesitamos sacrificarlo. Solo es tomar una pequeña muestra de tejido. ¿Y eso alcanza, perdón, para cuánto? Además, sí. Esa es mi duda, porque sacaron un pedacito y ¿cuánto se multiplica, digamos, hasta cuánto crece? Podés hacer cientos de hamburguesas con ese pedacito. Después, siempre vas a necesitar volver a tomar muestras, ¿sí? Porque estas células se dividen hasta cierta cantidad de veces y después empiezan a enlentecer su multiplicación. Siempre vamos a tener que ir a una fuente animal, por lo menos por ahora. Por ahí, en un futuro no tan lejano, no. Pero por ahora necesitamos una muestra para hacer cientos de hamburguesas y después volver a tomar otra muestra para seguir haciendo diferentes lotes de elaboración. Claro, y esa vaca de la cual ustedes toman la muestra sigue viva. No es que va al matadero, al contrario. Así es. Claro, se entiende perfecto. Bueno, ¿cuánto tarda, cuánto demora todo el proceso hasta llegar a lo que nos mostrabas recién, Laura? ¿Perdón? ¿Cuánto demora el proceso, todo el proceso? Tiene tres o cuatro semanas. Tres o cuatro semanas. Tres o cuatro semanas. Claro. Claro, porque para carnear una vaca tardas algunos años. Así que esto es un proceso que adelanta y acelera, bueno, el tema de los nutrientes, que lo que crean ustedes son los nutrientes y el sufrimiento del animal. Exactamente, pero no solo acá lo importante es el sufrimiento animal, sino que sea sostenible todo el proceso. Si la ganadería, como la conocemos actualmente, no va a ser sostenible porque los recursos son limitados, ya por ocupación de espacio. Si piensen que si la población aumenta vamos a necesitar más carne y en algún momento también vamos a necesitar de ese espacio. Y la generación de metano que es tan perjudicial también. Y todo lo que es la huella de carbono que es muy importante. Entonces, en realidad lo que la ciencia está intentando adelantarse a un problema de recursos y la obtención de alimentos que sea una industria sostenible en lo que es la alimentación de proteínas de origen animal que son muy importantes para nuestro organismo. Bien. Bueno, Laura, la verdad muy interesante, muy interesante. Tendremos que también acostumbrarnos a esto. Comemos salchichas, ¿no? Sí, sí. Torizos. Sí, que se supiera por lo que hay. Se pueden hacer salchichas. No, ya sé, pero digo, comemos tantas cosas que visualmente no son atractivas. Si lo viéramos de dónde sale, en lo que se convierte, probablemente no lo haríamos. Creo que es el mismo caso. Claro. No, y es importante conocer estas nuevas tecnologías y también que todos vayamos opinando porque en realidad la ciencia responde a la demanda de la sociedad. Sí, entonces es importante ver hacia dónde estamos yendo todos juntos. Perfecto. Bueno, Laura, gracias. Gracias por... ¿Ya están requiriéndoles a ustedes este tipo de trabajos? ¿Pero a nivel... ¿Alguna empresa de alimentos y demás? Por ahora... Tuvimos, de hecho, hace poco algunos llamados de algunas empresas que hacen hamburguesas. Con la intención de, bueno, nosotros estamos interesados. Es como que sí, que hay mucho interés en esto porque muchos creemos que va a ser el futuro de la alimentación. Claro, exactamente. Y además nos produciría la emisión de metano que también para la contaminación, la polución, también influye ahí mucho, aunque uno no lo piense eso. ¿No? Y la ocupación de espacio. Piensen que podemos tener un edificio enorme de muchos pisos, donde en cada piso tengamos bioreactores cultivando las células, ocupando muchísimo menos espacio que lo que se requiere para la ganadería tradicional. Bien, perfecto. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a todos tus compañeros que nos atendieron en la mañana de hoy. Ahí está. Diego también. Bien. Muchas gracias, Diego, también. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, Ale. Última, última. Sí. ¿Cuántos años, perdón, cuántos años faltarán para que sea industrial? Digamos, esto lo vamos a poder hacer a nivel, digamos, para que todo el mundo pueda consumirlo. Bueno, nosotros esperamos en 5 o 10 años poder tener un proceso industrial. Hay algunos grupos en el mundo que están hablando del año que viene, o el siguiente, ya poder salir al mercado con un producto competitivo en cuanto a costos. Así que va a ser una realidad, esperemos, a no tanto tiempo. Bueno, esperemos entonces, Javier, que la próxima que vengamos ya nos podamos ir con una hamburguesa. Así es. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, Ale, no es el momento por ahí, o sí, para decirlo, porque queremos decir que nuestro compañero, Nacho Pángaro, ¿no es cierto?, que sale normalmente muchas veces con otros compañeros también, pero suele salir con Alejandro Moreira a la calle, es camarógrafo, hoy no está del otro lado, de donde está Alejandro, porque fue Nacho Pángaro, fue papá, ¿no es cierto? Bien. Sí, señor. Sí, señor. Carola, nació Carola, así que Nacho Pángaro se está tomando la licencia de paternidad, está Matías Seogane junto a nosotros, pero bueno, le mandamos un gran saludo, o no, Matías, le mandamos un gran saludo a Nacho Pángaro. Exactamente, Matías, bueno, cuando le muestren el video a la nena dentro de unos años, ¿viste?, si no comés te va a pasar eso, ¿ves?, lo voy a llevar no el hombre de la bolsa ni el monstruo, bueno, más o menos, Ale. Más o menos, pero al menos me cubren la cara de esta manera, así que tanto susto no va a tener la criatura. Sí, pero lo que hay adentro, bueno, gracias Ale. Chau, chicos, hasta luego. Un abrazo grande a Nachito Pángaro y a su señora, por supuesto también, que fueron papás de Carola y queremos felicitarlos, por supuesto. Gracias.